El respetable Ruge. El respetable Ruge. Bueno, familiares y amigos que vienen a acompañarnos esta mañana y le agradezco muchísimo a Emilio Álvarez, Icaza Longoria, senador, sin partido. ¿Cuál es la denominación? Independiente, ciudadano, no, porque todos son ciudadanos, ¿no? O ya los senadores dejaron de ser ciudadanos. Pues es que cuando se dice ciudadano es una connotación de no partido. De no partido. Esa es la idea, pero en realidad en el reglamento del Senado es sin grupo parlamentario. Sin grupo parlamentario. Y yo me digo políticamente independiente. Políticamente independiente. Es correcto. Y es bueno, ¿no? Sí, ¿no? Tienes muchísima libertad. Ajá. Tienes muchísimo menos condición de incidencia en toma de decisiones o de presupuesto o de comisiones. Te pasas la factura derechito. Y si tu corazón la tiera frente a algún grupo parlamentario, ¿cuál sería? Lo que hago es alianzas. Por temas. De repente con el PAN. Si hay un tema que me interesa de Morena, lo apoyo. A ver, ¿cuál es el eje, Nacho? Derechos y libertades. Si viene una propuesta de Morena o del PRI y del PAN que va a significar avance en derechos y libertades, yo en Vascona. Emilio Álvarez y Casa en 30 segundos. Soy Emilio Álvarez y Casa de la Ciudad de México, de la Chilanga Banda, como le dicen. Sociólogo de la UNAM. Trabajo en derechos humanos desde hace muchos años. Esposo, padre de dos hijas y un hijo. Senador de la República por la Ciudad de México y mexicano enamorado de su país. Habler, temas de coyuntura. O sea, hoy vienen de Canadá, vienen de Estados Unidos, viene el yerno favorito, el yerno preferido, el yerno de oro de los Estados Unidos, el esposo de Ivanka Trump, Jared Kushner, el ex mejor amigo de nuestro ex canciller. Igual y siguen siendo mejor best friends. Con Luis Videgaray. Es correcto. ¿A qué vienen? O sea, vienen a decirnos, ya casi estamos. Vienen a decirnos, vamos a anunciar que ya casi estamos. Vienen a anunciar. Pues no pueden anunciar el T-MEC porque necesitamos la aprobación en el Congreso gringo. Hay dos opciones. O vienen a aquello de la operación de la llave Stilson. O sea, apretar tuercas. Para decirle al gobierno mexicano, cede algunas cosas, ¿por qué no? O vienen a comprar tiempo. Estamos cediendo hasta nuestra soberanía que dicen que estamos aceptando que vengan a revisar los sindicatos y la cuestión laboral aquí. Es un TLC 2.0, mucho más a favor de Estados Unidos. Nada más acordémonos que el T-MEC lo promueve Trump. Y para quedar bien con su público y su audiencia dice, México saca ventaja del TLC, tenemos que revisar. Y hay cosas en relación a petroquímica, alimentos, industria automotriz o fármacos que tienen cambios de reglas de operación. México lo ha aceptado, entre otras cosas, porque hay algunas ventanas de oportunidad, pero también porque no tenemos mucha de otra, ¿no? Es decir, es nuestra economía vinculada a la principal. El 80% de nuestros negocios están en Estados Unidos. ¿Seguimos siendo tapete? Más o menos. En apretar la cintesis, sí. México fue el primer país de los tres en firmar. Y hace 20 años dijeron, hay un problema serio en materia de libertad sindical y salarios. ¿Y cuál es el problema? Que como los salarios en México están tan castigados, muchas empresas de Estados Unidos y Canadá vienen a México. Y eso ha generado un debate muy serio allá. Y lo que quieren dar, me imagino, es, oigan, suman los salarios y pongan control al tema de los charros sindicales. Ahora, para que todo eso sucediera, parece que sí efectivamente hemos estado cediendo varias cosas. O por lo menos nos hemos comportado, o el gobierno de la 4T se ha comportado, con la política al frente. No sé si a ti te parezca coincidencia o no, Emilio, que el viernes pasado se haya ido Evo Morales de México a Cuba. Yo no sé si te haya parecido coincidencia o no que en medio de estas negociaciones, o si tenga algo que ver yo ya con mi paranoia, ya no sé ni qué hacer, la declaración de grupos terroristas o no. ¿Tienen estos dos factores, desde tu punto de vista, senador, algo que ver con lo que va a pasar hoy? Yo pienso que son parte de las agendas. ¿Evo se despidió de ti? ¿Te dijo adiós? Ahorita vengo, voy a Cuba, estoy maldito. Me voy a Cuba, ahorita vengo, me siento mal. Mira. El smog de tu maldito país, de tu ciudad, ya me tiene hasta la... estaba yo en una prisión. No, no nos dijo, bueno, a mí no me dijo nada, el senador no le dijo nada. ¿No tenía que decirnos o sí tenía que decirnos? Creo que son negociaciones que están ahí claramente metidas, paralelas, eventualmente. O sea, es increíble que la cancillería diga, no, sí sabíamos, no sabíamos, sí se fue, no se fue. No sé si se ha acordado, pero parece. ¿No? Un poquito para no molestar, ¿no? Si fuera el caso... Para no molestar a Trump. Claro. Si fuera el caso, es de vergüenza, ¿eh? Porque pues nada tiene que venga el yerno y que esté en San Miguel Allende, que por cierto parece que no está del mal pagado y mal estado, ¿no? No, pues no. Parece que no. Y además ya viste la cooperacha que estaba armando Gerardo Fernández Noroña para él. Sí, Evo. 159 mil pesos, más de lo que ganas. Sí, pues. Más de lo que ganas, amigo. Más de lo que gana el presidente. Más de lo que gana el presidente. ¿Te acuerdas de los años en los que con 6 mil pesos alcanzaba para todos el hombre Ernesto Cordero? Y Fox, ¿no? Y Fox. Fíjate, yo pensé que Evo si iba a ir a Argentina. Pues dice que se va a ir a Argentina. Hoy es la toma de... De protesta de Fernández. De Fernández. Sus hijos están allá y es un gobierno ideológicamente mucho más cercano y es frontera con Bolivia. Y está lejos de Trump. Yo pensé que era eso, pero que regrese a México sí me sorprendió. Y entonces ya uno piensa, se me hace que le pidieron que se fuera unos días a Cuba. Para que viniera Jared Kushner. Yo pienso claramente que eso fue... Como cena navideña entre familias. Si viene tu tía, tu tío no está. No está. Te vas. Porque ya sabes cómo se pone. Aplicamos el... Ya sabes cómo se pone. Ya sabes cómo se pone. Exacto. Y no te gustaría que se ponga así. A ver, tienes por ahí el video, Carlita, del embajador de Argentina, más bien de México en Argentina. ¿Qué decir de esto, Emilio? Mira, yo conozco a Ricardo Valero, tengo buena opinión de él. En algún momento fue una referencia importante en política exterior. Pero es inaceptable que un embajador de México, porque nos embarra a todos, se lleve un libro o por error o por sustracción o por intención. Es que acabamos todos embarrados. Yo me enteré por una amiga mexicana que vive en Argentina. Y nada más me mandó y dijo, mira cómo nos embarran. Tú dijiste, fake news. Nos están difamando. Por supuesto que eso no ocurrió. Y pum. Y que además tardaron en aceptar que ocurrió, Emilio. O sea, esto ocurrió hace días. No es que haya pasado antes. Sí, yo creo que hay que remarcar una idea. Estamos en un momento en lo que se ve si se juzga. O sea, creo que tenemos que remarcar esta idea de lo que se ve si se juzga. Porque ya estamos en un momento donde hay un montón de cosas que no tenemos certeza. Yo creo que si toca no hice con la primera. Lo que se ve si se juzga. Pero una vez teniendo elementos de certeza, entonces sí hay que juzgar. Lo que se ve si se juzga. Saludos a Juan Gabriel. Es correcto. Pues mira, enseñanzas de Juan Gabriel. Es correcto. ¿Viste la pintura de Fabián Chárez? No la vi. Mira, te la voy a presentar. Para quienes no la conozcan, esta es la pintura de Fabián Chárez. Es una pintura de más de hace algunos años. Es una pintura que se hizo muy famosa. Y que ha vuelto loco a la familia o a una parte de la familia de Emiliano Zapata. Porque esta pintura, que se llama La Revolución, pintada por Fabián Chárez, ha desatado la ira de Jorge Zapata González, nieto de Emiliano Zapata, quien dice que denigran, porque aparece afeminado Zapata, porque aparece con zapatillas montado en un caballo, denigran la imagen del caudillo. Dice, es una burrada que Bellas Artes permita que pinten a Zapata gay. Qué fuerte. Mira, yo creo que tiene que ver justo con esta ruptura de la imagen del macho, ¿no? O sea, el caudillo es un macho, el caudillo es aquella imagen masculina poderosa. Y utilizar la denotación denigra, eso ahí ya tiene una connotación que me parece no solo borda la discriminación, sino la ofensa. O sea, porque entonces ser gay es denigrar. Exactamente. Eso a mí me parece granito. O sea, no pueden poner a Zapata gay porque eso es denigrar, es una burrada. No, eso yo creo que obedece todavía esa cultura machista. Bueno, la homofobia, las palabras generan violencia. Se llama homofobia, se llama así. Y, hombre, puede no gustarte, puedes decir, a mí no me gusta, lo que tú quieras. Pero darle a la connotación que denigra quiere decir que es menos. ¿Bellas Artes tendría que sacar esta pintura? Yo pienso que no, yo pienso que no. No, respetable la opinión del señor, pero yo pienso que no. Ahora, el señor representa a millones de mexicanas y mexicanos que piensan como él. Mira, en ciertas cosas la Ciudad de México sigue siendo una burbuja. Y todavía, acabamos de ver hace poquitito, algunos estados de la República, con votación de Morena incluida, el rechazo a matrimonios de personas del mismo sexo. Hay cosas que en materia de libertades y derechos, todavía estamos medio en el trucutú, en la caverna, en el cromañón. Es decir, andamos chú, 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 como diría Manuel Bartlett, chú, 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 chú. Todavía estamos súper atrasados. En carbón. Y aquello que es libertades y derechos, tenemos que avanzar. Perdón, pero es así. Puede no gustarle al señor Zapata, nieto Zapata, respetable. Pero lo que no puede ser es darle una connotación de discriminación o de discurso de violencia. Perdón, pero no. Emilio, qué privilegio tenerte aquí. Ven más seguido, ¿no? Hombre, ya está. Digo, perdón por la desmañanada, pero... Sí, un ejemplo para los japoneses. Nacho, chingada, tempranísimo. Muchísimas gracias, el senador. Sin partido, sin grupo parlamentario. Es correcto. Sin grupo parlamentario. Qué bueno, ¿no? A mí me encanta. Varios se me acerquen y... Ay, que yo quisiera. Pues sí, tienes mucha libertad. Gracias por estar con nosotros en López y Casa. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.